Quisiera hablar de algunos maestros relevantes para México, como fue Gavino Parreda, originario de Puebla, de 1881, fue médico, sinósofo, positivista y político mexicano. Fue el primer director del Estudio Nacional Preparatoria e introdujo el método científico en la comunidad elemental en México. Tiene sus bases filosóficas en el positivismo de Augusto Comte, barredo entre el primero en abordar el tema de la educación pública, la emancipación de la educación como agente liberador y de no adoctrinamiento. Decía que el camino es la educación primaria universal y obligatoria. Otro maestro muy importante en México fue Justo Tierra Núñez, de 1848 a 1912, originario de Campeche, es tricor, abogado, historiador, periodista, poeta, político y filósofo mexicano, fundador y promotor de la Universidad Nacional de la Ciudad de la Comunidad de México. Se le otorgaron varias universidades de América Latina, escribió varios libros de historia para la educación primaria, fue ministro y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el gabinete. Ocupó cargos como subsecretario de Justicia, de instrucción pública y ministro de instrucción pública. Bellas Artes fue el primer titular de Bellas Artes y su institución por la cultura y la ciencia lo llevó a formar parte del grupo del Ateneo de la Corte de Justicia. Justo Tierra tuvo a lo largo de su vida un cambio de postura filosófica, se alejó del positivismo optando más por un enfoque humano. También tenemos a otro reconocido maestro que es José Vasconcilos Calderón, de 1982 a 1959. Fue un abogado guagateño, político, escritor, educador y filósofo mexicano, rector de la Universidad Nacional de México, secretario de Educación Pública, secretario de la Instrucción Pública en México durante la presidencia de Alma Robregón. Inició un proyecto de edición cultural de escuelas rurales, libros y promoción de arte y cultura con el objetivo de integrar a México a las grandes transformaciones que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mundial. Apoyó a grandes artistas como el caso de los muralistas, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Bingo Rivera y artistas extranjeros como Gabriela Mezcán, Humberto Tejera y su filosofía fue cercano a Arturo Schopenhauer y Miguel de la Universidad Nacional de México. Así que podemos decir que tenía una filosofía ecléctica. Otro maestro que no podíamos dejar de nombrar en esta fecha tan importante es António Cato, de 1883 a 1946, original de la Ciudad de México. Maestro por antonomía, abogado y filósofo. Fue rector en la licencia llamada Universidad Nacional de México. Junto con José Vasconcelos, fundó el Ateneo de la Juventud. Fue un grupo humanista, miembro del Colegio Nacional y la Academia Mexicana de la Lengua, pionero de la filosofía de lo mexicano, y la desarrollarían Samuel Ramos, y Leopoldo Cea, y Octavio Paz, entre otros. Uno de sus libros, La Persona Humana y el Estado Socialitario, da una muestra de ese humanismo que le caracterizaba a Antonio Cato. Obras completas del maestro Cato fueron coleccionadas en 12 volúmenes por la UNAM, Rosa Trávez y Carlos Gualdez. Cato fue un citador constante de instituciones filosóficas, expositor y divulgador de elocuencia legendaria y conciencia nacional. Por último, voy a mencionar a Alfonso Reyes Ochoa, 1889 y 1959, abogado, filósofo, poeta, escritor, humanista. Sus distinciones, el Premio Nacional de Ciencia y Arte, Literatura y Lingüística, doctor honor instausto por la Universidad de Princeton, la soborna Universidad de California, Berkeley, y promovió la fundación de sólidas instituciones dedicadas a la gestión del conocimiento. Como embajador de México en la Argentina, impulsó la obra de Jorge Luis Borges. Bueno, un aspecto que comparten la mayoría de estos momentos que yo comenté, pues, son abogados, y bueno, me siento identificada, pues, como ustedes saben, yo estoy abogada, y me siento muy contenta de estar en esta fecha y platicando contigo y haciendo una remembranza de estos grandes maestros que han influenciado y han hecho una brecha en México muy interesante, donde han preponderado la cultura, el arte, y sobre todo al final de la lista de los los maestros que nombré, su aspecto humanista. Creo que es algo fundamental en la carrera de su maestro. Y también quisiera comentarles de un documental que se llama El Simbrador, si no lo han visto, veanlo, está increíble. Se trata acerca de un maestro rural, dirigido por Melisa, se llama Melisa Elizondo, que fue la directora, tuvo la licenciatura en Ciencia y la Comunicación, hizo su especialidad en la UNAM, este documental fue apreciado a muchos premios, incluyendo el festival de México acá, y trata el tema precisamente del maestro rural, todas las dificultades que vive el maestro, en este ambiente con niños en el ambiente rural, en el campo, que tienen otra edición distinta a los niños de ciudad. Bueno, es una obra preciosa, una obra cinematográfica, un documental, que no debe perderse, acerca de la actividad del maestro en la actualidad, un maestro rural. Bueno, por último, quiero comentarles acerca de este libro, que se llama Vida Paralela, escrita entre varios coordinadores, el maestro Rubén Darío Núñez Solano, Rafael Herrera Álvarez, José de Jesús Valdobinos Capistrán, Rebeca Reyes Archulia, Lorenzo Alberto Guzmán Barrata. Este libro habla acerca de dos maestros, uno de ellos es mi abuelo, el profesor don Demetrio Núñez Velasco. Para los que viven en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, bueno, algunos de ustedes lo habrán llegado a conocer, hemos reconocido en su tiempo, y fue un catedrático, tanto de primaria como en la universidad de la UPN, y habla acerca de su vida, de otro gran maestro también en música, que se llama Hilario, que también es Hilario Ríguez Garibaldi. Son dos maestros muy importantes dentro de la vida del magisterio en mi sitio. Tiene pues varias fotografías de mis abuelos, ¿me sientan mis abuelos? La profesora Rosa Elia de Núñez Solano, Solano de Núñez, perdón, ella fue maestra de educación preescolar en el centro de la ciudad de Oaxaca, cuando todavía no había jardines de mundo, ella fue junto con otras maestras, las que estuvieron luchando porque les entregaran un terreno y la construcción para un jardín de niños, y afortunadamente el gobernador de mi época autorizó esto y se construyó un jardín de niños, ella fue maestra en toda su vida, y mi abuelo pues también fue un catedrático, maestro, y bueno pues vengo del cuneo de maestro, también mi tío es autor, con otros colaboradores de este libro, también es maestro, profesor Rubén Darío Núñez Solano, y quisiera pues compartirles unas estrofas de una de las poesías que tiene mi abuelo al pabellón nacional, si me permiten compartir con ustedes algunas estrofas. El México libre te hizo como escudo y norma, y aunque sufriste graves reveses de fortuna, te levantaste grande y sublime y cual ninguna, en las épicas jornadas de las guerras de reforma, y los justos varones de libertad de formiga reforma, destruyendo su amplia religiosa sin llegar a la vida. De su bello intelecto, preclaro y luminoso, surgió la Carta Magna, la ley fundamental que es fuente del derecho y del pensar en verano. Entonces nuestro pueblo, pujante y vigoroso, rompió de tiranías el índice y lo progreso, y a que hubiera empezó su vida institucional. Y una vez más, la injusta invasión extranjera, violando los derechos internacionales, nuestro suelo transpuso con fines imperiales. En Querétaro, en Puebla, en La Carbonera, se alzaba su triunfante gallarda severa, castigando al impiso y a todos los desiguales. Este es el lema del progreso y la hidalguía, en los que hoy sus hijos se encuentran empeñados, ideales pacifistas sustentados en la jurisprudencia de hoy en día, para implantar la paz mundial y la armonía, en que alto simbolismo se hayan inspirado. Unos fragmentos de esta preciosa poesía, me encantaba escribir poesía, el pabellón nacional. Oye, que la estoy escuchando, qué increíble, tantas cosas que tenemos a veces guardadas y que forman parte de la historia de Oaxaca. Esto que nos estás contando, qué bueno que lo compartes, estas últimas letras que nos compartiste, es de mucho, mucho significado. Bueno, a él le encantaba escribir, le escribió muchas poesías, a Oaxaca, el piso. Y bueno, pues ahorita compartí esta. El libro también viene en varias entrevistas que le hicieron en un periódico y provincial. También estuvo en un evento cuando vino el Papa, él fue quien abrió el homenaje que se le dio. Y bueno, pues en muchos eventos estuvo presente mi abuelo, como fue maestra de ceremonia, por ser un personaje conocido en mi suerte. Oye, ¿a quién no te dio por la docencia? Sí, pues soy maestra en derecho. Ajá. Tengo estudiante derecho donde he impartido a nivel secundaria, preparatoria y universidad. Oye, ¿dónde quedaron estos tesoros, así les digo, de profesores, hombres y mujeres? Esta vocación, ¿no le importaba irse a un profesor, quedarse una semana en la comunidad? Hoy platicábamos con otros amigos, decían, bueno, ahí el pueblo les daba de comer, les daba dónde quedarse. Había esa entrega, esa a la patria, a la gloria de la educación. Hoy difícilmente lo vemos. Bueno, te puedo decir que sí existe mucha gente aún que se entrega a sus clases. Conozco a muchos maestros, tanto en la ciudad de Guajaca como en México, hay grandes maestros que adivino profundamente. Uno de ellos decía que él era capaz de pagar por dar clases, en vez de que le pagaran a él. En mi caso, siento la vocación enormemente, disfruto mucho dar clases. También mi familia, mi mamá, también fue docente, porque ella ya está jubilada, pero ella tenía que trasladarse a poblaciones donde no había transporte, y viajaba a diario horas en camionetas sin estar así cubiertas. Llegó a matratar su vista. Realmente mi mamá, mi abuelita también. Oye, ¿y cómo la familia? En tu caso, ¿cómo te acompañabas a tu mamá? ¿Te quedabas? Porque muchos maestros vivieron ese tipo de situaciones. Sí, bueno, en ese tiempo yo apoyé a mi mamá. Ella daba clases en Cochitán, y yo estuve con ella un tiempo allá, y la apoyé lo que pude. Ella tenía que irse a trabajar en esas condiciones, y sufrieron un trago sus ojos, por el polvo que se levantaba. Muchas de las escuelas donde ella daba, pues no tenían piso, entonces era la de tierra, ¿no? Y con un techo de lámina, con calores fuertes, pero era más el amor y la entrega a los niños. Bueno, yo como compañera de mi mamá, tuve oportunidades de estar en salones de clase con ella desde chica, igual con mi abuela, con mi abuelo en el kinder, y con mi abuelo, y con mi mamá. Estuve impartiendo, junto con ella, cursos del agua, cuando yo todavía era estudiante. Íbamos a las escuelas primarias a impartir cursos acerca de cómo cuidar el agua, porque, pues, como es un problema que ya viene aquejándonos desde hace tiempo, en la ciudad de Guadalajara, que ha ido acentuando, pues estuvimos impartiendo varios cursos acerca de esto, y cuando empecé a dar esos cursos, pero me di cuenta de que esta satisfacción que se siente estar cerca de los alumnos y de dejar una semilla dentro de cada una de esas personas es algo que no tiene un precio, que lo puede decir cualquier maestro, con vocación. Oye, pero además, perdón que te interrumpa, el reto es que hablamos de hace algunos años, y más siendo mujer, ¿no? Sí. Bueno, indistintamente, yo siento que en ese aspecto pues hay tanto maestros como maestras, y afortunadamente, pues, se puede ejercer siendo maestra desde hace mucho tiempo, incluso tengo mi abuela que en esta época pues que muchas veces muchas mujeres pues no trabajaban, ¿no? Mi abuelo fue un hombre extraordinario porque nunca le prohibió trabajar, al contrario, la apoyó para que fuera docente y también para que ejercieran la actuación porque a ella le gustaba actuar, y ahí también a mi abuelo hicieron varias obras de teatro. También aquí en el libro viene cuando estuvo en Bellas Artes, mi abuelo, y le gustaba la actuación, y también pues la propulsó a mi abuela para hacer, hizo el personaje de Sor Juana, Inés de la Cruz, otro gran personaje acerca de la lucha de las mujeres a través de la historia en México, y pues afortunadamente yo he visto eso, mi padre, mi madre, también mi padre fue maestro en la UNAM, y en el Ecolitécnico, y mi tío, por parte de mi papá también, Joel Labasquilla, caballero, también, y pues estoy muy contenta, muy honrada el día de hoy, porque todos ellos me dicen un gran aplauso, y todo el corazón, porque siempre se entregamos con toda la lucha. La verdad que qué interesante, porque los maestros, puede haber maestros artesanos también, maestros carpinteros, que eso es en otro contexto, y también para ellos, vaya nuestra felicitación, y un abrazo. Bravo, bravo, muchísimas felicidades a todos aquellos que se dediquen a la enseñanza en cualquier sitio o en cualquier materia, porque no son egoístas.